¡Hola Don Gediondo! ¡Hola Geron! Y ahora sí las primas que se vengan de atrás Porque aquí llegó el Ñongo Ñongo con los Herodes ¡Hola Don Gediondo! Adiós Ñongo 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 ¡Qué ritmo tan sabroso! Ñongo 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 El juego del Ñongo Ñongo Este es el ritmo de moda, un ejercicio de fondo muy bonito de jugar Y se llama Ñongo Ñongo Los trajeron los Herodes y lo canta Don Gediondo Para todos los rumberos a gozar el Ñongo 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 ¡Qué ritmo tan sabroso! Ñongo 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 El juego del Ñongo 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 Y esto es pa' que lo gocen El mamar será rico Silia preta el gallo Los mejores canitales y la abuela melano Ñongo 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 Los Herodes están cantando Ñongo 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 Con los mejores deseos Después cuando los encuentran y acaban con el supongo Entonces todos coinciden Jugaban al Ñongo 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 El ritmo del Ñongo 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 massil El origen tiene du Move Ñongo Ñongo Ñ exported Oígan al hierrita Oiga la sierrita merende Boyacalo Y despues del Ñongo 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 ÑíciaAUDIBLE Ñongo Ñ Cens Oliver de su merced. Ñongo, 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 ñongo. El ritmo del ñongo, ñongo. Ñongo, 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 ñongo. Pero usted sí, don G. Diondo. Cuando llegas a la disco, cuando entras en frenes, más tarde habrá ñongo, ñongo. Ñongo, ñongo es para ti, para el sábado en la noche o en el viernes cultural, el baile del ñongo, ñongo, ñongo es especial. Ñongo, 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 qué ritmo tan sabroso. Ñongo, 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 la prima de don G. Diondo. Ñongo, 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 venga, prima de los mongos. Ñongo, 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 ñongo. Tupamos bien, ñongo, ñongo. Los geroses con G. Diondo. Tupamos bien, ñongo, ñongo. Tupamos bien, ñongo, 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 ño, 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 Gracias.